Quedan 20 segundos. Bueno, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Conscientes de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrece la programación que necesitas para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo $27.99 pesitos y cámbiate a DirecTV. Al suscribirte, tienes instalación bien rápido en tan solo 48 horas desde la seguridad y comodidad de tu hogar. Así mismo es, Alex. Y tú que estás en tu casa, ¿qué esperas? Llama ahora a 787-620-522-625-220 y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Bueno, yo tengo por aquí la ruleta DirecTV. Nosotros le vamos a dar vuelta y vamos a hacer preguntas. La persona va a tener cuatro segundos, cuatro segundos en contestarme la pregunta. Una llamada telefónica. Todo el mundo gana. ¡641-2178! ¡641-2178! ¡641-2178! La primera llamada que entra ahora mismo. Participa con nosotros. ¡Hello! 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 Buenas noches. ¿Quién me habla? ¡Carmen! ¿Carmen de qué pueblo? ¡De Nahuabo! ¡De Nahuabo! ¡Carmen! ¡Preparada! ¡Carmen! Te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas rápido. ¿Está bien, Carmen? ¡Ok! ¡Drama! Por 40 dólares. ¡Carmen! Dice, tienes cuatro segundos para contestarme, Carmen, mi amor. En la película Titanic, ¿cuál era el instrumento que se destacó entre los músicos? Que él tocaba así, que se estaba hundiendo el barco. ¿Cómo se llamaba ese instrumento que se estaba, que estaban tocando los músicos al hundirse del barco? ¿Cómo se llamaba? No sé. ¡No! ¡Ah, fácil eso! Voy para allá. ¡El violín! Dice por aquí. ¡El violín! ¡El violín! Casi, 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 casi. Voy con drama. Ok. La pregunta es la siguiente. Dice... ¿Cómo se llama el programa de juegos número uno de Puerto Rico? Fácil, fácil. El del DJ. El del DJ. El de... ¡Correcto, punto! ¡Correcto! Escuchó el DJ, el DJ, Alex DJ. Muy bien, tiene 40. Ok. Misterio, misterio. Voy por aquí, misterio. Ajá. Ponchame Adolfo, ponchame Adolfo. Mi amiga, ¿cuál es el productor más misterioso de la televisión? ¿Cómo se llama el productor? Adolfo. ¡Adolfo! ¡Adolfo! ¡Muy bien! Tiene 40 más. Mi amor, dice programación internacional. Programación internacional. ¿Cómo es internacional? Dice... ¿En dónde? Puedo llamar al pichón, puedo llamar al pichón. Puedo llamar al pichón, ahí está. ¿Cómo se llama el director de piso internacionalmente conocido? Jaycee. ¡Jaycee! ¡Muy bien! ¡Jaycee! Tiene 40 más. Ahí está más. Y por 40, o los últimos cuatro, dice por aquí, drama. Ahí está. Dice... El drama. ¿Cuál es? El técnico. El técnico bailarín que actúa y dramatiza. Muy bien. ¿Cómo se llama ese técnico? Raymund B. ¿Quién con B? ¡Raymund B. ¡Sí! Se llevó ahí 40, 80, 120, 140, 160. ¡160 dólares se los llevó mi amiga, felicidades! Gracias mi amor, Dios te bendiga. Vamos, una pausa. Venimos ya, este Puerto Rico gana. Le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan. A esa niña le gusta el pan. Ok. ¡Vale el programa! ¡Ciento! ¡Ciento! Gracias.